de la agricultura José Hernández, el supuesto intermediario, el que llevó los pedidos y concertó las entregas de pago. Sobre él, Vizcarra se ha referido como si se tratara sólo de un ex compañero de gabinete a quien apenas conocía por las actividades propias de ese cargo. Sin embargo, a él lo conoció desde que él trabajaba en la supervisión de varias obras en Moquegua. La verdad completa es que son amigos y son amigos de años. Algunos dicen desde que Vizcarra empezó como funcionario público, amigo de un personaje que además fue quien lo llevó al PP Causismo y que además tiene sobre sí y su empresa una serie de cuestionamientos. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con todos los detalles. Para el presidente, su relación con el ex ministro Hernández ha quedado reducida al ámbito profesional. Esta instantánea, sin embargo, capturó para la inmortalidad una celebración entre él y su ahora negado amigo. Obviamente es una relación profesional. La fotografía fue tomada en junio del 2016 en un exclusivo restaurante de San Isidro. En una mesa para dos celebraron juntos el triunfo de peruanos por el cambio en las elecciones presidenciales. Martín Vizcarra era el nuevo vicepresidente de la República. Había logrado su deseo de formar parte del Ejecutivo. Ni una buena relación con él, ni una relación profesional, lo conocen, lo conocen. Una relación profesional, de respeto mutuo. No hay relación de amistad, solo profesional, afirma el mandatario. Es un intento por desmarcarse del amigo que ha puesto su libertad en peligro. Pero aquí, otra instantánea de agosto del 2013. Martín Vizcarra y su esposa fueron parte de los eventos más importantes de la familia Hernández. En las plataformas sociales queda registro que el entonces gobernador de Moquegua viajó hasta Lima para la boda de Claudia María Hernández, la hija de su negado amigo. Un evento al que no podía faltar. Y había una amistad de casi 30 años entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández. José Manuel Hernández fue el ínculo del nexo, la persona que llevó a Martín Vizcarra a casa de Pedro Pablo Cuchino. La amistad de tres décadas ha sido negada. No una, ni dos, sino tres veces. Es una relación profesional. Es una relación profesional. Profesional, lo conoce, lo consiente. Profesional, de respeto mutuo. Estas fotografías y videos retratan a José Manuel Hernández en medio de una afable reunión. Es la despedida de Martín Vizcarra del Perú. Lo habían designado embajador en Canadá. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! La noche del 9 de noviembre de 2017, la familia y los mejores amigos del presidente se reunieron en el cascajal del INSEE. El encargado y escogido para dar las palabras de honor no fue otro que el amiguísimo José Manuel Hernández. Y en ese momento que tú entrevistas a Hernández, ¿cómo te describe a Martín Vizcarra? Como su amigo. Repite muchas veces que era amigo de Martín Vizcarra y que estaba relativamente distanciado ya. Esta noche en Panorama, todos los detalles sobre el vínculo entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández. El hombre que estuvo presente incluso el día que juramentó como presidente de la República. Ese día no solo se registró la salida de Hernández del Palacio Legislativo. Aquí una imagen que vale más que mil palabras. Volvamos a ver. Sal Hernández y después de una, dos, tres personas aparece en escena Toñito. El hermanito Antonio Camayo. Otro de los invitados a la juramentación de Vizcarra como presidente de la República. Aquí otra instantánea, para que no queden dudas. Uno de los colaboradores eficaces que narra una coima de 1.3 millones de soles es un exministro de PPK, un hombre cercano a Martín Vizcarra. Un hombre que tiene vínculos con la empresa de José Manuel Hernández. La empresa supervisora, asesores técnicos asociados a ATA. El intermediario fue más directo, que lo que le pedía el señor Martín Vizcarra era algo para él y que el pedido era de 1.300.000 soles, adicionales al descuento. Cuando nace el vínculo entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández. Su relación entre ambos viene desde 1987 y 1988, cuando Martín Vizcarra era gerente general del proyecto especial Pasto Grande. Este señor Hernández Calderón se encargó de elaborar el expediente técnico del túnel Jacachuesta, que queda en las alturas Moquegua. ¿Y cuál era él? En realidad el presupuesto de ese entonces de este túnel, el presupuesto inicial era de 16 millones de dólares. Este túnel terminó costando 63.460.990 dólares y de pésima calidad. Pasto Grande fue para ellos el inicio de una relación, pues ahora también el fin. Más de 30 años han pasado desde que empezó a ejecutarse esta obra, que no tiene fin. José Manuel Hernández me comentó que cuando se conocieron, Vizcarra todavía llevaba pantalones cortos. José Manuel es algo mayor que Martín Vizcarra. De hecho, en aquel momento cuando se conocieron, Martín Vizcarra era recién un ingeniero graduado de la UTA, le tenía dos años o tres años a lo mucho de graduado. Y lo que empezó como una relación profesional, en el tiempo se convirtió en una relación amical y bastante estrecha. Una relación tan estrecha que el día que hicieron la despedida a Martín Vizcarra, una semana antes de viajar a Canadá, se le pidió al amiguísimo José Manuel Hernández que sea él el encargado de las palabras de honor. El cascajal del INSEE fue el epicentro de este encuentro que reunió únicamente a la familia y a los mejores amigos del entonces designado embajador en Canadá. Este video registra el ingreso a la reunión de Martín Vizcarra junto a su esposa Maribel. Saludan a los invitados. Mientras en una pantalla gigante se proyecta imágenes de él. Entre los invitados se distingue a Iván Manchego, amigo personal. Miriam Morales, entonces funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Oscar Vásquez, asesor de la primera vicepresidencia. José Manuel Hernández junto a su hija Claudia María Hernández, a quien esa noche le cantaron todos al unísono, cumpleaños feliz. El amigo del tenis, el comandante en retiro Alejandro Espinosa Fernández, entre otros. Los organizadores de este magno evento en el cascajal del INSEE fueron Karen Roca y César Figueredo, el encargado de entregar los recuerdos. Réplicas de las credenciales que le entregó el Jurado Nacional de Elecciones a Martín Vizcarra como vicepresidente. La resolución como ministro de Transportes y Comunicaciones y la designación como embajador de Canadá. En aquel entonces, Figueredo no era director ejecutivo de COFOPRI, sino funcionario de Provías. Así lo confirma esta cotización del cascajal. Dejó consignado su correo institucional y el anexo de su oficina en el estado. La cena estaba calculada para 150 personas, invitados que recibieron su número de cuenta para que depositaran 75 soles por el buffet. La fecha del evento, 9 de noviembre del 2017. Hora, 7 de la noche. Los amigos del primer vicepresidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, tenemos el agrado de invitar a usted a la cena que, en homenaje y reconocimiento a la gestión de Martín, hemos organizado con ocasión de su designación como embajador de Perú en Canadá. Aquella noche, José Manuel Hernández se encargó del discurso. Todos eran testigos de la afinidad y la cercanía entre él y Martín Vizcarra. Una unión que tenía como eje los negocios. O sea, Martín Vizcarra le dice a José Manuel Hernández que se presente al proceso de UNOPS. Eso fue lo que me comentó José Manuel Hernández. Martín Vizcarra le comenta que le gustaría que su empresa se presente y se visite a través de UNOPS, que era la encargada de llevar adelante el proceso, también de licitación de supervisión. Y la empresa ATA gana esa licitación. Y es la supervisora tanto de la ejecución del hospital como de la ejecución del proyecto Lomas de Hilo. Ambas ahora justamente en el ojo público. Lo cuestionable, sin embargo, es que en el momento que ATA logra adjudicarse a la supervisión del proyecto Lomas de Hilo y la supervisión del hospital de Moquegua, pesaba sobre la empresa una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado. La Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve sancionar a la empresa a asesores técnicos asociados, ATA, por un periodo de 19 meses de inhabilitación temporal, en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. La empresa ha sido sancionada porque se presume presentó documentos inexactos o documentos falsos. En mayo del 2013 se impuso este castigo para ATA por haber presentado documentación que no se ajustaban a la verdad en el concurso público de elaboración de expediente técnico para el hospital 3 de Suyana. Dos declaraciones juradas que argumentaban la habilitación profesional de un ingeniero y una arquitecta, profesionales que en aquella fecha estaban inhabilitados. Habría que ver en qué rincón judicial del país han interpuesto esa medida cautelar para ver hasta qué punto no pueda ser una de las decenas o centenares de medidas cautelares que en forma irregular se han venido emitiendo en el país. ¿Cómo lograron contratar si había una inhabilitación de OCE de por medio? Asesores técnicos asociados, ATA llevó su caso al segundo juzgado especializado en lo civil de Guamanga. Buscaron al juez Carlos Martín Castillo Olaso, quien en el 2016 fue destituido de su cargo a pedido del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El motivo, conceder en el mismo año que ATA interpuso su demanda, en el 2013, medidas cautelares y por suspender las determinaciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. OCE, Castillo no tenía competencia ni de materia ni de territorio. Reclamamos esta desproporción de penalidad, a nuestro criterio, totalmente injustificada ante el Poder Judicial y éste atendió nuestro reclamo. Además, emitió una medida cautelar con la que pudimos trabajar mientras se llevó a cabo el juicio contencioso administrativo. Luego de eso, la empresa quedó totalmente habilitada para contratar. En 2017, se descubrió que también en Piura, el consorcio integrado por ATA para el proyecto Alto Piura había presentado un expediente técnico con más de un centenar de firmas falsificadas de tres ingenieros que denunciaron el hecho. Pero ahí no quedan los cuestionamientos. Yo no sé si el que está cumpliendo el rol de supervisor puede pedir dinero para la empresa, en este caso ICSA, que está ejecutando la obra. Antes que culmine el mandato de Vizcarra, como gobernador de Moquegua, ATA envió una carta al gobierno regional solicitando el adelanto de 41 millones de soles a ICSA para la compra de materiales en la obra del hospital de Moquegua. Una solicitud cuando no existía siquiera avances en la obra. ATA, promedio 1 y 30 de la tarde, presenta la solicitud pidiendo ese adelanto. Y posteriormente la empresa ICSA, 1 y 40, está pidiendo también que se le dé ese adelanto. La factura dice el desembolso de 41 millones 869 y pico está con fecha 26 de diciembre del 2014. Primero presentaron la factura y luego recién cuatro días después solicitan el dinero. El vínculo entre Hernández y Vizcarra no solo es empresarial. Regresemos a la amistad. Aquí otra fotografía para el recuerdo que se registra en las plataformas sociales. Es una relación profesional. En agosto del 2013, meses antes que ATA firmara los contratos de supervisión por Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua, Martín Vizcarra, entonces gobernador de Moquegua, viajó a Lima junto a su esposa Maribel Díaz para estar presentes en uno de los episodios más importantes de la vida familiar de los Hernández. La boda de Claudia María Hernández, la hija de su entonces amigo. Al otro extremo de la instantánea, Enrique Wong, hoy secretario general de Podemos. Hernández en la vida política del presidente ha sido una pieza fundamental. Martín Vizcarra le confiaba muchas cosas a José Manuel Hernández que él no sabía interpretar o que le chocaban en su experiencia como político en Lima. Cuando llega a la presidencia y Martín Vizcarra, siendo su vicepresidencia, ministro de Transportes y Comunicaciones, empieza a sentir que lo marginaban del círculo más íntimo de poder, que no tenía mucho peso en las decisiones del gobierno. Algunas de esas dudas, algunos de esos fastidios los comunicaba a José Manuel Hernández. El día que Martín Vizcarra juramentó como presidente, Hernández, el hombre que lo ayudó a saltar a la política nacional y que le sirvió como trampolín para integrar la plancha presidencial del PPK, estuvo también presente en el evento. No fue uno de los invitados del mandatario. A la salida de la juramentación se ha registrado, sin embargo, la presencia de otro hombre que también ha sido negado por el presidente, Tonito, el hermanito Antonio Camayo. Y aunque no fue el mismísimo Vizcarra quien lo invitó, existe registro de él, participando del episodio político más importante de Martín Vizcarra, del presidente que hoy niega también a los amigos. Hernández aparece en la empresa supervisora de la que es dueño Atatanto, en la obra de las Lomas de Hilo, que es de obra INSA, como en la del hospital de Moquegua, en la que participó ICSA. Bueno, además, como se ha visto, la relación es de larga, larga data, tanto que cuando no podía participar, terminó participando y con todos esos problemas, Martín Vizcarra tampoco sabía nada, bastante extraño. Ahora, como ministro de Agricultura, tuvo también otros cuestionamientos. El más recordado es el de esa millonada de millonada de dinero que se gastó única y exclusivamente para la descolmatación, la limpieza del cauce del río Piura, que fue también bastante cuestionada.